Dígame, ¿por qué? Por eso, a mí, que no sé si hay solo posible para que entienda la noche en casa. ¿Por qué? ¿No lo sabíamos? ¿Y si se fue el tiempo? ¿No lo sabías? ¿Y cuando yo, ya se me ha pasado? ¿No lo hubo algo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.